Desde luego, ni como ciudadano ni como culé me gusta ver que es la falta de educación y de respeto por los símbolos de los demás o los símbolos conjuntos. Mire, yo creo que nadie puede silbar al himno de Cataluña porque es de mala educación. Yo creo que nadie puede silbar al himno de España porque es de mala educación. Y porque realmente, si no tenemos un proyecto común, si no tenemos un relato ilusionante, vamos a hacer que mucha gente se desconecte.